La agrupación musical Carne con Madera es sin duda uno de los grupos más representativos de la trova en el estado de Nayarit. Carne con Madera tiene sus inicios a mediados de la década de los noventas, el siglo pasado, ya somos viejitos. Al principio eran reuniones informales, que las serenatas, los convivios, cumpleaños. Dábamos serenata bajo cualquier pretexto. Esta agrupación musical ha mostrado a través de los años un estilo único en sus interpretaciones. Esto se debe en gran medida a la calidad musical de sus integrantes. Musicalmente Carne con Madera inicia con Felipe y su servidor, ambos con las guitarras, ambos hacíamos voces. Sin embargo, sentíamos que hacía falta algo, ¿no? De qué callado manera se le ha entrado usted soñando, como si fuera la primavera, yo viviendo, yo muriendo. La trayectoria que este grupo musical ha desarrollado a través de sus presentaciones artísticas nos da una idea clara del profesionalismo de sus integrantes y el compromiso de su quehacer artístico para con la sociedad. Hemos tenido la fortuna de pisar casi todos los foros culturales de aquí del Estado. Y hemos estado con las mejores sonorizaciones y como teloneros de algunos artistas muy reconocidos en la trova. Y el mejor concierto que dimos lo dimos en un cobertizo donde se amarran los caballos en una comunidad huichola que está para San Blas que se llama Singaita. Y yo digo, ya estamos, ya sonorizamos, ya nos acomodamos, pero no había ni sillas ni nada. Entonces sale una persona con un caracol, se sube ahí una pequeña loma y pita, pita con el caracol. Y de allá del fondo del caserío empieza a salir la gente cargando su sillita, cargando su tronco para ponerlo ahí con una tabla y hacer las veces de bancas. Y de repente nosotros nos quedamos porque eran ancianos, eran niños, era gente de muchas edades. Entonces nosotros dijimos, ¿qué vamos a cantar? Lo curioso fue que esa incertidumbre que tuvimos en un principio se volvió en un total regocijo a medida que fue transcurriendo el concierto, al grado de que al final los cuatro sentíamos que era el mejor concierto que habíamos dado en la vida. Todos nacemos con un ángel de la guardia, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista o el Facebook. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra, donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Como toda agrupación musical activa, Carne con Madera tiene grandes proyectos por desarrollar, los cuales seguramente darán nuevas satisfacciones al público que gusta de escuchar este género musical llamado Trova. Creemos que podemos seguir inyectando ahí un poco de la duda, ¿no? ¿Realmente esto que me está dando papá, gobierno, es todo lo que hay? Yo siento que sembrar por ahí la duda de qué hay más allá de todo esto que vivo a diario. Y la música puede ser un gran aliciente, ¿no? Puede ser de que, sobre todo, las nuevas generaciones, ya se alejen un poquito del reggaetón, vean a la mente y vean que hay más cosas, además, de MTV y de todos los canales musicales que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Pero la verdad es que la música es una herramienta y muchas veces puede ser un arma. En la actualidad se nos da música de muy mala calidad con una simple y sencilla razón, un simple y sencillo objetivo, que dejemos de pensar y consumamos más. La Trova, por la cantidad de palabras que tiene, por los temas que maneja, nos desarrolla la imaginación, nos aviva la capacidad de pensar. Por eso no se difunde la Trova. Pero, como buenos renegados que somos, si nos van a dar tanta música comercial, por rebelión, hay que escuchar buena música, hay que leer buenos libros. Gracias a toda la gente que nos apoyó en nuestro proyecto, gracias a la gente que nos seguía concierto a concierto, presentación tras presentación, nos hemos podido mantener así. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro y yo termine tocando con Julio Narvares? Por lo pronto, seguiremos haciendo lo que nos gusta, que es tocar Trova.